Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de The OscuroFuerza, aquí estamos con otro capítulo más del DLC la canción de Liliana de Dragon Age Origins, y bueno aquí estamos, después de ser apuñalada por que queríamos que era nuestra amiga, o nuestra amada, o como queréis llamarla, porque Liliana sentía algo por ella, por lo menos es la sensación que me da y bueno, pues aquí estamos, y también hemos perdido a nuestro amigo Tug, el enano, ha sido asesinado, torturado hasta la muerte ¡Ay, poquecillo! Sí, vámonos pa'lante Hola amigo Bueno, entonces está este hombre, ¿puedo jugar con él? Silas, ¿no era? Sí, tenía que seguir, espero de adquirir la buena amada, y tuya Estoy listo para ir a la comandante, y a este Marjolaine que te ha puesto en su gracia Silas Me gusta mucho la presentación de los personajes, es Silas, chau Bueno, hay más en el juego No te culpo ¿Quién ha dicho que quiera? Le tiene el número Aparentemente esto ahora involucra a la nación, o a lo que te preocupa No pretendo entender todo eso Estaba en Raleigh, mucho más tiempo que una semana Lo que pueda hacer para asumir mis pagos, lo haré ¿Entonces, ¿crees que me liberé a un criminal? Hago un poco de juego Me hubiera tomado mis ojos Pero Raleigh no me gusta inconvenienciar la ley del rey Me ha llevado por meses Por ninguna razón, fuera de su propia amusión Vaya tela Yo no Habría aguantado tanto Para ser un furtivo, estás bien entrenado ¿Es lo que he tenido que mirar adelante? No Él rechazó a los primeros prisioneros a quien quiera los más Pero solo después de que él ha tenido su jugo Yo no había aguantado tanto Para ser un furtivo, estás bien entrenado ¿Cómo se hace un criminal tan rápido con la nación? Un viejo soldado Probablemente no estaba tan cerca de Raleigh durante la guerra Es raro de decir que no soy nada como él ahora Que bueno Tener en cuenta que en esta época a lo mejor Lo que pasaba en la Edad Media y todo ese rollo Tú te metías a lo mejor en el bosque del rey Vale, y cazabas ahí Y ya te tomaban como un furtivo Porque esa zona antes podía cazar al rey Y tú entrabas ahí para cazar, para comer Tu familia y tú Y ya era Ven aquí, ven aquí mozo Te vamos a castigar Por entrar en las tierras del rey Y cazar furtivamente ¿Sí? ¿Qué pretendes hacer? ¿Y tú me seguís? ¿Dónde crees que eso me llevará? Si puedo terminarlo Espero que servirle a la Chantria Ellos ya saben mis buenas intenciones ¿Qué es lo que tú? ¿Yo? No hay nadie que importa lo que quiero Tú deberías Debo irme No hay duda que Dorothea está esperando por mí Te seguiré donde te llevas Te doy eso Y más Gracias por hacerme de ese lugar, Liliana No hay mercado para un ayudante No hay mercado El Raleigh no me va a mantener muy largo Un líder de rey espía como Marjolaine te pintó Dime que le ocurrió para tu Dime que le ocurrió a tu Dime que le ocurrió a tu Solo esperaba que hubiera estado allí Para Thug Los hicieron primero porque no se iban a desplazarse Lo llevaron a los hombres brutalizados por días rindiendo conlos Hacieron a los Raleigh los malditos Lleguen para mí Dijon que tomara mis manos Dijo que llegaran mis manos La única manera de confiar al mago ¡Oh! ¡Sketch! Todo lo que veo es rojo, pero no importa. No podemos arreglarlo. Vamos a asegurar que todo el mundo paga, lo juro. ¿Entonces qué? ¿Entonces estoy feliz? Los probabilidades son pequeños. Solo estén listos. Me extraño a él, Liliana. Podríamos matar a todos y no cambiaría eso. Todavía estoy aquí, Liliana. Missy, necesita algo que te apretara. La carretera adelante será una difícil. ¿Len? ¿Cómo...? Sí, fui a Grunnd cuando Marjolaine mostró color, casi te dio cuenta después de la semana. Es difícil perder tu escape, pero hay muchas personas creen que son Orlesian She-Devil. Así que, ¿neces algo? Estás bien de vuelta a vender, incluso después de todo esto. Marjolaine me dejó seco, también. Estaba nerviosa por eso, pero la pagación debe ser buena para bajar recursos como nosotros. ¿Dónde estás diciendo que también lo hubieras hecho? Bueno, no para mí, pero entiendo que es el juego. Bueno, a ver lo que tienes, colega. Bueno, a ver lo que tienes, colega. Bueno, a ver lo que tienes, colega. No puedo comprar ninguna nueva. Me gusta más esta que esta, porque esta te da menos una destreza. Tío, ¿por qué no tienes dagas? Tienes cosas así que me molen a mí. Qué mala gente. Bueno, aquí tengo unas botas. Esto lo puedo vender, lo puedo vender. Luego tengo todo esto. Vamos a venderlo. Tengo aquí estas botas, que bueno. ¡Pues bueno! ¡Ay! Me ríe por no llorar. Esto también fuera. Esta es la otra ropa de mago que no me molaba mucho. No, esta sí, esta es la que llevaba él. Luego se la cambié por la otra. Bueno, de momento. No me gusta. Piedra loca. No me gusta porque tiene menos una astucia. Constitución y esto. Resistencias, mentales, físicas, espiritual, un 10%. Bueno. Esto me lo llevo. No sé si aquí voy a tener un perro. No lo tengo claro. No me acuerdo. Dos libius aquí. Firo de Tug. Un regalo. Será mejor para mi colega. Puede ser. Para el mago. No me acuerdo. Ya que... O era... O era... No me acuerdo cuando lo conseguí esto. No me acuerdo. Vamos a entenderle esto. Esto también. Documentos privados. No me acuerdo cuando lo conseguí. No me acuerdo cuando lo conseguí. Perro. No sé si voy a tener un perro. En este DLC. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Un hechizo para... Picarro de pícaro. Estos son básicos. Me interesa ir a comprar este. Me interesa ir a comprar este. Vamos a vender esto. A ver. La que yo llevo equipado. Una es Zin. Me da cuatro que es la espada. No. No le dan cosas a la espada. Podría vender esta... Esta daga. Esto también fuera. Y esto también fuera. Me quedo con esta. A ver. Con esta. A ver. Comparado con la otra. Daño tal... Bueno. Con esto podría comprar... El libio que vale 15. Si. El libio que vale 15. Podría comprar. Este de aquí. Para moi. Luego ya. Pues bueno. Estoy más pelado que una rata. Ah. Si. Estoy más pelado que una rata. Luego aquí. A ver. Destreza. Dos. Me da esta mental defensa. Tres. Armadura más dos. Tengo armadura más diez. Por un lado. Regeneración de vigor. Probabilidad de esquivar ataques. Regeneración de vigor. Dos. Dos. Eh. Más cinco resistencia física. Pero también da cien de vigor. Se la voy a cambiar. Y voy. Claro. Ahora estoy viendo. La que llevo equipada. Vale siete monedas de oro. La que conseguí con la misión. Solamente son cuatro monedas de oro. Quiere decir que la que llevo equipada es mejor. Cuanto más cara es mejor. Cuanto más cara es mejor. Ay. Pues bueno. Nada. Me quedo así. Y me pongo a llorar en una esquina. Si. Como un niño pequeño. Bueno. Me vamos con proporciones. Y. Vea. Tengo que ver con la. Mujer esta. Hermana. Eh. Hildegar. 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 Vale. Si era esta mujer. No. No me acuerdo como se llama. No me acuerdo. Sabe. Por aquí ni nada. Voy a coger el libro. Yo también lo voy a leer. Para moar. Vale. Eh. Aquí no es. Pero será por aquí. Muy bien. Le doy asesino. Eh. O le doy aquí. Es que necesito avanzar. Vamos a darle aquí. Vamos a darle ahí. Y. Bueno. Será esta mujer que tengo que hablar con ella. Distorto de Andraste. A ver. Vamos a ir para allá. Nuestra señora Andraste. Bendita sea la profeta. Sua hija. Sacrificada en el Espíritu Santo. Ella es hermosa. Es muy guapa. Jejeje. Jejeje. Ay Liliana. Tú eres más. Si. Creo que es esta mujer la que tengo que cuidar. Si. Creo que es esta mujer la que tengo que cuidar. Que pasa. Que pasa. Que pasa. Que pasa. Eh. No entiendo. No entiendo. No. 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 No entiendo. No entiendo. No entiendo una persona. No muchos. No encuentro su camino. Ni siquiera. No necesito que se vuelva. Yo era la misma. Había mucho dolor entre entonces y ahora. Si me excusas. Todos están bienvenidos en el sitio de Andraste, si elegieran buscar la luz. Aul Marjolaine ha asegurado al Comandante Raleigh como escorte para salir de Verden. No hay duda que ella espera una repetición por sus varios crimes. Sería un maldito que desprendería a Aul. Necesito saber algunas cosas antes de seguir adelante. Como me gustaría. No sé nada sobre el Comandante. Aparte de lo que ha hecho. El Comandante Raleigh es un nobel que aparentemente se distinguió a King Merrick durante la legión de la guerra. Muchos de ambos lados han sido desplazados y abandonados los desesperados de ese conflicto. Pero si tuviera que adquirir un desesperado. Suspecto que también sea un maldito pastor de mi corazón. ¿Cómo sabías que escaparía del carabozo del tío este? Raleigh. Podría haber morido en ese domingo. Como Tug lo hizo. Me reconocí un espíritu familiar en ti. Y tenía la confianza. Es una fuerza que llegas a entender en servicio. Estoy feliz de que no empezaste a prestar en ese momento. Espero que no estoy prestar ahora. Solo quería que seas consciente de las herramientas que ya tenías. Si este es el último truco de ti, todavía he balanceado algunas de mis malditos. Bueno, ¿qué sucederá con los demás prisioneros? Mucha gente me ha seguido. ¿Qué pasa con ellos? Algunos. Algunos serán enviados a la guardia de la ciudad. Aunque la diferencia en tratamiento puede sentir bien como libertad. Otros, como Silas, han más que pagado por sus malditos. Él quiere entrar en la ciudad. Quizás él quiere una oportunidad en el comandante Raleigh. No lo culparé. ¿Cómo has encontrado a Magdalene y a Raleigh? A ver, me cuesta el nombre decir del tío este. Ay... Me pongo nervioso también. Me pongo nervioso también. Los miembros de este templo han sido más ayudados. Aunque técnicamente no tienen alergia a Raleigh. Ellos sufren también si los secretos que se han dado a la chanta no están seguros. Hmm... Mis acciones podrían arreglar todas las naciones administradas por la chanta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto parece que hay mucha dificultad para unos pocos papers. Si Raleigh encontró el apoyo a que actuar en ellos, el número de vidas a la presión... ... sería considerable. Pero los Raleigh y Raleigh están en paz. Puede ser más acelerado decir que no estamos más de la guerra. Bueno, estoy lista. Dime dónde están y voy pa' allá a romper cabezas. Dime cómo encontrar Marjolaine. Por tus propias razones, me confío. ¿Quieres tus papeles preciosos o no? No si me invito más de casa en el proceso. Calle la preocupación de mi negocio. Bueno, aún no lo sé. A ver, principalmente quiero que sufra. Tened en cuenta que cuando la encontramos en la historia principal. No estamos dolidas ya con ella. Ahora mismo sí que estamos dolidas. Nos ha traicionado, nos ha apuñalado. Nunca mejor dicho. Ha acabado en el calabozo por su culpa. Han matado a Tug por su culpa. Ahora mismo estoy muy dolida. No me lo haré. No voy a dejar que eso sea no respondida. Lo entiendo. Pero si tus actividades son las que te atrapan, entonces ella aún controla. Marjolaine está con Raleigh, buscando pasión por el mar de la Waking. Le he sugerido un camino. Cuidado. Luego cuando la encontramos con el Guardia Gris, tenemos la opción de matarla. Vale, pero yo te he puesto no matarla, que se fuera, que nos dejara en paz. Mira, ahí está Marjolaine. ¡Ay! ¡Ay, la guapetona! ¡Ay, la guapetona! ¡Estás en el corazón de mi Fereldin! ¿Qué esperaste de ganar? Escucha al comandante, hermosa. ¡Nos hay nada para ti aquí! ¡Ay, que no pinto nada! Te voy a romper de cacas. A ver, colega. Ah, claro, tengo aquí cinco puntos por subirle. Ahora no puedo hacer nada. Vale, voy a subirle espalda a dos manos y esto va a por saco. ¡Ay, que maneras tontas! Eh, vale, afuera. Toma, toma, puñaladas. ¡Venga! Toma. Una patada bajita. Eh, aquí vinimos también con la Guardia Gris. En la expansión del... ...del despertar. ¡Vamos! ¡A ver, vamos a ayudar a los maldores! ¡A ver, te dejo! ¡A ver, te dejo! ¡Es difícil estar escuchando lo que dice el tío este con la musiquita! y no se anda con la musiquita, está peleando y está ahí tú no estás atento a lo que dice, porque estás peleando te tienes que fijar en lo que haces y entonces está ay, en fin algo por aquí, no veo nada sí, pero aquí venimos en el guardia gris, en la expansión para recuperar unas cositas por aquí tiradas vamos a dar uniones de esto y vamos para adelante, venga unos cositas, unos cargamentos y arriba creo que fuimos para salvar a una chica si no me equivoco ¡Ay! ¡Hola bichos! ¡Aceptes los de las arenas! ¡Y son pedatos! ¡Qué pedadores! ¿Por qué tienen ahí una skin? Podría haberla cambiado el juego Podría haberla cambiado aquí tenemos más amigos ¡Ay! ¡Acepta yo, doli! ¡Venga, dale, dale! Pero bueno, pégale a este ¡Al líder! ¡Una paladita, venga! ¡Dale ahí! ¡Eres mío, pequeño! ¡Has muerto, pequeñito! ¡Ay! ¡Te dejamos tonto! ¡Ay, muere, bicho, muere! ¡Hala! Se me murió un poquito Yo estoy furiosa ¡Quiero venganza! ¡Quiero vendetta! Sí Pero bueno Quiero que surfe un poquito Aquí ¡Eh! 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 ¿Crees que yo soy tonto? ¡Este y este son enemigos! ¡Seguro! ¿Ves? Mira cómo se va corriendo ¡Hola, bicho! ¡No! ¡No se va a volver! Toma, te dejo tonto ¡Eh! ¡Aquí! ¡Tamos, baterita! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡El 3! ¡Muele, bicho, muere! ¡En serio! ¡Sois dos contra uno! ¡Yo me lo he cargado fácil el mío! ¿Y vosotros qué? ¿Vos seguís aquí? ¡Cachis en todo lo que se menea! ¡Hala! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sí! Y los papeles ¡Y los papeles! ¡Las vidas cuentan en eso! ¡Y los papeles! ¡Vamos a por el amo de las bestias! ¡Vamos a por Maggiore! ¡Y los papeles! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Y los papeles también! ¡Sí, sí, sí! ¡Me se había olvidado! ¡Vamos a ver! ¡Hola, señorito! ¡Olesianos! ¡No huyas! ¡Callina, capitán de las orinas! ¡Callina! ¡Venga, un mago también por ahí arriba! ¡Venga! ¡Y ahora lo que me faltaba! ¡Un puñitero mago! ¡Sí, vas a morir! ¡Estoy paralizada! ¡No puedo moverme! ¡Ahí, ahí, quieta! ¡No me paraíces, maga asquerosa! ¡Uy! ¿Quiero hacer algo? ¡Ha paralizado la asquerosa, maga! ¡Mierda, estoy aquí yo! ¡No, divertido! ¡Guay, Tachi! ¡Qué guay! Todo muy guay. ¿Quieres dejarme mover? ¡No puedo hacer nada! ¡Venga, tachi, maga! ¡Pelea sucia! ¡Viene una guarbito aquí! ¡Venga, matala ya! ¡Ahí, muere ya! ¡La maga ha tomado por saquillo! ¡No vas a ayudar a mi mago! ¡Venga, qué guapo! ¡No tengo vigos! ¡Venga, dale! ¡No me acuerdo de su nombre, en serio! ¡Sketch! ¡Sketch! ¿Qué es que se llama? ¡Sketch! Bueno, el delfito. No tiene tampoco mala... ¡Venga, vai! ¡Venga, es mío, guapetón! ¡Muerto! Estoy muy cansada de jugar juegos con el Comando Raleigh Tampoco tengo nada para darle ¿Qué tal te queda? Bueno, no te queda mal Destreza armadura Si lo piensas, da 19 de armadura porque armadura más 10, eso da armadura más 9 81, 17 24, 82 Bueno, se las voy a dejar puestas, es ligera pero... estas son las otras ropas de Mago La varita Vamos a ver la varita Potencia de hechizos Pierdo Magia Bien, me la voy a quedar Me gusta más Y... algo más... creo que no Voy a probar esto Y soy una petada El honor de Tug Le has dado el arma de Tug a Sketch Que ha prometido guardarla para siempre Sí, se la doy a él Porque era su amigo No se la doy a él Este ni siquiera nos conocía Bueno, vamos para adelante Venga Sketch Silas Y todo lo que diga es poco Venga Puede que aquí quiera caber el DLC este? Puede ser, no lo sé Nos estamos acercando al final Nos estamos acercando al final Donde están Majorin Y el Comandante Ven aquí Que te voy a dar amor Ay, ay, creo que es un mago ¿Es un mago? Espérate No puedo girar la cámara Tiene pinta de ser un mago 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 Ah, no, es... Un mercenario sin ser un mago El comandante está ahí, pero... Marjorin se ha ido Seguro Estoy segurísimo que se ha pirado Piensa que hay un guardado Por si acaso no hay un auto guardado Marjorin se ha pirado Estoy segurísimo Ahí no está Ahí no está ¿Qué? Venga, ya Es inmune A mis tri... tri... guiñuelas Pero hay que hablar, ese que me deja tonta Ay No, 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 no me comas Que no soy de buen llegado No, no, no No, no, no No, no... Ay, que no se abobien muy bien yo No sepo Ay, hay que abrir esto Voy a poner esto aquí Que es inmune para que no uses eso No te digo caja ¿Está pirado? ¿Donde se ha ido? ¿Qué mejor tonta? ¡Muere, bicho! ¡Muere! ¡Muere, bicho! ¡Muere! ¡Venga, levanta, niña, ninja! ¡Y vamos, tú también! ¡Venga! ¡Sketch, levántate! ¡Lo resiste! ¡Venga, va! ¡Muele! ¡Antes que caigas zilas! ¡Muere, tiga, bicho! ¡Ya está! ¡Ya está muerto! Vale, tengo que ir por el mago. Eso va a ser lo primero. ¡Eh, tío! No me fastidies, ¿eh? Dejame ir por... Ah, la mayoría está ahí escondida. ¡Ah! ¡Hmmm! ¡Has conseguido esto, mala Rapidín! ¡Ah! ¡Me chisté! ¡Ah! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡Déjame ahora! ¡Déjame, amigo! ¡Déjame, amigo, el mago! ¡Venga, va! ¡Voy a caer un poquito de vigor! ¡Ahí está! ¡Que tienes que ser mi mago, tío! ¡Ven, suciate! ¡Ya se carga mi mago! ¡Hijo de putin! A ver, necesito... Necesito un pelea sucia. ¡Venga, recarga! ¡Pelea sucia! ¡Venga, recarga! ¡Estoy maldita! ¡¿Y estás aquí?! ¡Pelea sucia! ¡Yo no tengo más opciones! ¡Au! ¡Pupita! ¡Me he hecho pupita! ¡Venga, pelea sucia! ¡Recárgate ya! ¡Qué lento que va! ¡Eres sucia! ¡Toma, ahí te dejo con todo! ¡Que me quito muy poquito! ¡Quito muy poquito! ¡Que me quita mucho! ¡No! ¡No! ¡Qué leches! ¡En serio! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Venga, va! Tengo que matar otra vez al vergoncito y tengo que matar otra vez al... a la maga. Vamos a colocar esto aquí. ¿Esto qué son? Venenos. Estos son venenos. Vale, a ver. Venenos. Estos son... Aumenta la resistencia al daño. Mira, todo esto. Voy a colocarlo por aquí. Como tengo pocas habilidades... Voy a colocarlo por aquí. Y también por aquí. A ver. Amigo el mago. Voy a darte esto. Ahí tienes ahí. Y así les voy a dar... Esta porción. No, no, no. Si les es el siguiente. Esta porción. Y le voy a cambiar la armadura. Espérate. No. Aquí. Cambiar la armadura. Esta, no sé. Es que por armaduras... ¿Ves esta que... Es que no sé. ¿Cuál merece la pena? La verdad. Espérate. Voy a ver yo esa armadura conmigo. Pierdo habilidades. Eso sí que lo sé. Tengo 18... 89... 84. 26... 87... He perdido ahí. Gano arriba y gano abajo. Y pierdo lo que es armadura. Defensa, que diga. Voy a probarla así. Vamos a probarla así. Vale. Voy a guardarlo ahí mismo. Diferente. Y vamos para adelante. Tengo que matar al dragoncito. A la maga. Y a Sila. Al tío este. Así tengo más vigor. Ahora que pienso. Esto va aquí fuera. ¡Ayuda! Que me come. Que me come. Que me mata. ¡No! En serio, tío. Espérate. Vamos a hacer esto. Paso, paso. Me han matado a Liliana. A la, vamos para adelante. Y te doy otro dragoncito de los caminos. Venga, va. Antes lo he hecho mejor. En serio. Si puedo combatir contra el dragon aquí. Si quieres, te venga por mí. Me daría tiempo a guardar. ¡Aguanta, Silas! ¡Aguanta! ¡Aguanta, Silas! ¡Aguanta, Silas! ¡Es un peor que se menea! Antes lo he hecho mucho mejor. Y ya está dando por saco el dragon este asqueroso. Es un peor asqueroso. Falta de momento. Skidboard. Cambiarme. Me he hecho menos. Pero. ¡Aguanta, Silas! ¡Aguanta, Silas! ¡Oh, tú eres un peor que eres! ¡Aguanta, Silas! ¡Venga, venga, ya! ¡Empújame! ¡Ah, vale! Silas se levanta. Bien. Silas, ahora... ¡Vamos para allá! ¡No mercen! ¡Tiene una mano! ¡Silas, venga! ¡Aguanta, Silas! ¡Aguanta, Silas! ¡No muere, bicho! ¡Muere! ¡Oh, línea! ¡Qué leña me ha pegado! ¡De 40 de daño! ¡Venga, ahora! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! ¡Suéltame! ¡No, no, aquí! ¡Aquí! ¡Vale! ¡Le hago un muerto! A ver si me da tiempo... No me da tiempo. No me da tiempo a guardar. ¡A por la maga! ¡Que esos aguanten ahí! ¡Venga, va! Silas aguanta. Vale, ahí ha caído la maga. Y Silas también. Y mi mago también va a caer. ¡Que me cabe un tono que se me le dio el tío este! ¡Asqueroso! A ver, vamos a reír el Eliana. Había falta que se recuperara... ...en la pelea sucia. ¡Venga, pelea sucia! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, sin el culo y la otra parante! ¡Venga, va! ¡Venga, pelea sucia! ¡Que tú puedes! ¡Vale, con la pelea sucia! ¡Me callo y se entorre que se menea! ¡Es que el tío es muy duro! ¡Sí, con la pelea sucia! ¡Isto es muy duro! Ahí, ahí. Usando venenos, ¿eh? Pociones no me quedan. ¡No me quedan posiones! ¡Venga, 길 VANTA! ¡Me van a levantar, me van a levantar! ¡Me van a levantar! ¡Me levanta, niño, levanta! ¡Q-Q-Q-Q-Q! con nada de vida, con nada de vida, con nada de vida. El juego también es un poco capullín, porque podría haberme perfectamente hecho un guardado guardado después de matar al dragón, o dejadme guardar, pero no. Venid para acá, venid para acá conmigo. Venga, que venga para acá el dragón. Tengo una idea de pelear aquí con el dragón. Estoy lejos de ellos, entonces. Si peleo aquí, estoy lejos. Y tengo la posibilidad de guardar aquí. Vamos a inmune a esto. Es inmune a la pelea sucia. Venga, va. Vamos a ver. Hay daño por fuego. Está asesionado con chilas, eh. Hasta ahí, que no. Hasta que no se lo ha cargado, no se lo ha parado. Pesado que es el tío. Pesaico. Venga. Aquí es inmune. Es inmune. Muere ya, bicho, muere. Silas, levanta. Quítate te ayuda. Sigue para allá. Si puedo descansar aquí un poquito. Vamos a darle el último que tienes, colega. ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! Venga, Silas, que tú puedes. ¡Yedame, colega! ¡Aquí pío! ¡Pégale una patada! Mira mal que aquí no te puede tirar abajo. No, que no, que no, que no, esto es inmune. Toma, te pego una patada. ¡Dame caso! ¡Muere, bicho, muere! ¡Ya está muerto! ¡Vale! ¡Vale! Actualizado, ¿puedo hacer aquí un guardado? ¡Sí! ¡Vale! Ahora ya tengo esto hecho. Ahora es matar a la maga. Y matar a nuestro compañero. Sí, aquel allá del fondo. Venga, vamos para allá. A ver, estoy continuando. No he hecho un corte, es decir, no he parado de jugar. Acaba el capítulo porque creo que este es el final ya. Si no es el final, pues bueno. Venga, te dejo ahí tonto. ¡Ay! Pues la maga he dicho, o sea. ¡Si les aguanta, por favor! Venga, si les cayó. ¡Colega! Haz una cosa. Haz esto justo delante de este. ¡Sí! ¡Fuerza! 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 ¡Me da cancelar, hijo de fútimo! ¡Venga, colega! ¡Haz eso otra vez! ¡Aquí se va! ¡Callina! ¿Quién me lo defensa contra... ¡Ja, ja, ja! ¡Hace! ¡Entro o salgo! ¡Entro o salgo! ¿Dónde estoy? Vale, vale. Ahora sí que a lo mejor sí que puedo contra él, ¿eh? He sacrificado a mi elfo, pero da igual. ¡Uf! ¡Uf! ¡De ese lado al corazón! ¡Uf! 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 ¡Nun de eso! ¡Hu! ¡Venga, ahí! ¡Atontado! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Veneno ahí del bueno! ¡Fuera! Voy a dejarle darle una patatita. Es que me hace mucho daño el tío este. Es daño masivo el colega este. Bichoso. Necesito que le haga la pelea sucia. Ah, con esto también lo dejo aturdido. Bien, 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 bien. Pelea sucia. Venga, niña. Toma la patada. ¡Mátalo! 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 ¡Sí! ¡Pesao! Estás mejor que Marge Lenz ha dicho. Los Bates de Orlé han ganado su reputación. Pero me recuerdo a la pequeña pequeña chica en mi celda. Bueno, Silas, es todo tuyo. No te voy a matar. No soy tan selfish. Toma. ¡Hasta loco, Lucas! ¡Au! ¡Todo tuyo, Silas! Gracias por eso. ¡Hala, colega! ¡Todo para ti! ¡Ahí está Marjorine! ¡Hasta loco! ¡Hasta loco! ¡Hasta loco! ¡Hasta loco! ¡Fuego! Es más divertido, cuando es personal. Me pregunto... ¿Qué ofrece la hermosa madre para sus libros? ¿Algo tan divertido que lo que hice para obtenerlos? ¿Por qué eres tan... rencorosa? ¿Estás tratando de perderme? ¿Por qué? Tan inocente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero yo sabía que hubiera así. Porque eso sería lo que yo haría. Así, lo hice primero. Nosotros somos lo mismo. No. Así lo dices. Pero aquí tienes... ¡Venganza en la mano! No. 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 Si esto fuera desplazado, te acordarías todos los días esperando mi blade. Marjolaine... Nosotros somos igual. Quieres saber un secreto. Ese momento lo mantengo. Porque incluso ahora no lo sé de qué结ce sea mejor. Pero ser capaz de elegir, esa es la verdad de esta historia. El resto, cambia con el público. Todas las cosas cambian cuando encuentran el objetivo. Y así se convirtió Liliana en la capilla. Bueno, a ver, este TLC junto al de Cazas de brujas a mí me encantan. Son dos que me encantan. Bueno, hemos acabado la canción de Liliana. Para el próximo capítulo, otro minicapítulo, miniserie, mejor dicho. Es el otro que nos queda. Otras campañas, que es el último. Los goles de Angarrac. Eso será la próxima serie. Y bueno, después de acabar todo esto. Darsus, Darsus. Y parece que Darsus. Darsus, sí. Dragon Age. Nos iremos a Dragon Age 2. En fin, hasta aquí la serie de la canción de Liliana. Espero que os haya gustado. Quieres evitar un like, suscribiros y comentar. Y muchas gracias por seguirla. Y nada más que deciros que un saludo, ser buenos, ser felices y ¡Adiós!